En diferentes operativos fueron capturadas dos personas, entre ellas alias Pocho, un reconocido delincuente perteneciente al grupo Los Pachelli del norte del Valle de Aburra. En medio de un operativo de la Fiscalía y la Policía fue capturado Francisco Maso Pulgarín, alias Pocho, cabecilla del grupo delincuencial Pachelli, reconocido por su trayectoria criminal de más de 30 años. Como Luis Fernando Yepes, de 49 años, fue identificado el comerciante asesinado de varios disparos en un restaurante de Girardota. La víctima fue gerente de una constructora con múltiples problemas en sus proyectos. Fue enviado a prisión Jirlinson David Palacio, presunto responsable del homicidio de un médico de 57 años en Turbo, que fue hallado en la piscina del inmueble donde residía con signos de estrangulamiento. En una riña en el sector de La Iguana, en Medellín, un joven falleció por un ataque con arma blanca. En el lugar, dos presuntos responsables fueron capturados. Al parecer fue una pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Medellín. La Iguana, en Medellín, un joven falleció por un ataque con arma blanca.